Nos encontramos con Aurelien Collin, franco-venezolano, que juega en la MLS con el Red Bull de Nueva York. Aurelien, esta primera temporada del equipo hizo una muy buena temporada en la Conca Champions. ¿Qué tal esta experiencia donde casi llegan a la final? Bueno, fue una experiencia muy buena, de rivalizar contra equipos muy buenos de México y enseñar que nosotros éramos el mejor equipo en la cancha. Después conseguimos ganar contra Tijuana, pero Chivas al final nos ganó y también ganó el campeonato de la CONCACAF. Pues en felicidad a ellos, pero fue una experiencia muy grande y muy feliz después. Aurelien, con respecto al VAR, es una nueva herramienta que pretende ayudar al arbitraje. Como defensor, como jugador, ¿qué piensas del VAR? Bueno, me gusta mucho. Yo soy protagonista de un juego justo y el VAR es parte de eso. O sea que al final queremos ayudar a los árbitros que la decisión que tienen que tomar sea lo más justo y lo más perfecto posible. Después, claro, es un proceso que acaba de comenzar. Y algunas veces se equivocan, pero yo estoy 100% con el VAR. Yo sé que mañana el juego se va a poner casi perfecto. Y al final del día, cualquier jugador quiere una decisión perfecta del árbitro. Así que un resultado sea perfecto. Y al final no hay problema, no hay equivocación del árbitro. Porque al final es un ser humano y entonces con el VAR se puede poner más perfecto. Ok, muchas gracias Aurelien. De nada.